Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy interesante con habilidades de akumonomi repetidas, es decir que otras frutas del diablo o personajes han logrado hacer lo mismo que otras akumonomi sin tener el mismo poder. Esta es akumonomi que voy a nombrar también guardan algo de relación, así que perfectamente podrían aparecer en mis vídeos de akumonomi con relaciones especiales, los cuales os recomiendo ver también. Así que comencemos con el vídeo, espero que recordéis dejar un buen like, suscribiros y activar la campanita para saber cuándo subo nuevo contenido al canal. Comencemos. La primera habilidad repetida que voy a mencionar es la de Mister Uno. Como ya sabréis Mister Uno consumió la paramecia Supa Supa no Mi, la cual le permite transformar cualquier parte de su cuerpo en hojas de acero afiladas. Esta habilidad convierte el cuerpo entero de Mister Uno en un arma, y como vimos dio muchísimos problemas a Zoro para poder vencerle en batalla, ya que siempre que le atacaba este podía defenderse con sus cuchillas de acero en cualquier parte de su cuerpo. Sin embargo, hay una akumonomi que todos recordaréis que además de hacer lo que la Supa Supa no Mi hace, la podría superar con creces en varios aspectos. Hablo de la Buki Buki no Mi, paramecia consumida por BB5. Esta akumonomi permite a BB5 transformar todas las partes de su cuerpo en armas diferentes, ya sean espadas, cuchillas, guadañas, pistolas, etc. Por lo que podemos creer en que la habilidad se repite, pudiendo crear cuchillas en su cuerpo del mismo modo que Mister Uno, y de algún modo también superando las habilidades de su akumonomi, ya que puede crear cualquier tipo de arma, no solo cuchillas. En este caso tenemos a Absalom, con su habilidad de convertirse en invisible a sí mismo, y todo lo que esté en contacto con él, si éste lo desea, gracias a los poderes que le otorga la suke suke no Mi, una paramecia mostrada por primera vez en la saga de Thriller Bark. Esta es una akumonomi que siempre ha dado que hablar, se trata de un poder muy famoso y que aparecía en numerosas series, libros y películas. Además, es el poder que el mismísimo Sanji quería, para poder espiar a las chicas, claro. Sin embargo, pese a lo peculiar de esta habilidad, apareció un personaje más adelante que era capaz de hacerse invisible sin siquiera haber consumido una fruta del diablo. Hablo de Zeo, perteneciente a la banda de los nuevos piratas Jojin de Hody Jones. Zeo tenía el poder de camuflarse en cualquier entorno, dando la sensación de que se hiciese invisible, igualando la habilidad de invisibilidad de Absalom sin siquiera haber consumido una akumonomi. Esto no es nada confirmado al 100%, simplemente es una teoría mía. Pienso que la Ope Ope, que todos vosotros conoceréis a la perfección, podría llegar a funcionar dentro de su room como la Naginagi no Mi de Onkisote Rosinante. Como ya sabéis, estas dos akumonomi crean una especie de room. En las de corazón, si éste lo desea, no se producirá ningún sonido. En las de Lo, él actúa como un dios dentro de ellas pudiendo hacer lo que quiera con toda la materia que se encuentre dentro, desplazando objetos, separándolos, etc. Mi teoría es que al poder hacer Lo lo que quisiese dentro de su room, también podría crear silencios absolutos, al igual que Rosinante. Para creer en esto, me baso en que el sonido se transmite por vibraciones, que percibe nuestro tímpano y oído en general, y creo que Lo podría conseguir que todos los objetos dentro de una room no transmitan ninguna vibración ni refracción, logrando que dentro de su room nunca se produzcan sonidos. Berking era un antagonista que apareció en una de las películas de One Piece, concretamente la segunda película que se estrenó. Este villano contaba con los poderes de la Kachi Kachi no Mi, una fruta que le permitía endurecer sus brazos y hacer que se calentasen convirtiéndolos en roca caliente. No es que sea exactamente lo mismo Vale, pero a mí esta habilidad me recuerda y demasiado a la habilidad de Akainu, ya que transforma su cuerpo y genera magma a voluntad, dando una apariencia de roca caliente en todo momento. Está claro que la Magu Magu de Akainu le da 10.000 vueltas a la Kachi Kachi de Berking, pero eso no quita que guarden parecido en cuanto a temperatura y aspecto. Estas dos Akumunomi son completamente iguales. Hablo de la Atsu Atsu no Mi, consumida por Achino, un antagonista que apareció en una saga de relleno del anime. Su poder consiste en calentar su cuerpo hasta una temperatura de 10.000 grados, y es terriblemente parecida a una Akumunomi que tenemos muy reciente, la Netsu Netsu no Mi consumida por Charlotte Oven, la cual también le permite calentar su cuerpo y emitir grandes cantidades de calor. Creo que estas dos Akumunomi son las que más se parecen en todo el vídeo, porque son completamente iguales la verdad. A Oda le ha venido muy bien utilizar este concepto en la saga Big Mom, aunque es una verdadera lástima que ya fuese utilizado con anterioridad en un relleno hace muchos años. Bueno Nakamas, espero que el vídeo os haya gustado, y si es así dejéis un buen like y os suscribáis al canal. Recordad comentar nuevos parecidos entre poderes en One Piece para que pueda recopilarlos en un vídeo. Gracias Nakamas, nos vemos en el siguiente. Un saludo Nakamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!